Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Salzman, yo soy uno de los constructores de los instrumentos ERLE y bueno, qué bueno que estén pudiendo participar de Argentina Resuena, qué bueno que se esté pudiendo hacer este evento tan importante en un año tan complicado. Así que bueno, gracias a los organizadores, a la Asociación Argentina de Lutiers, que es quien nos ha invitado. Y bueno, les quería contar un poquito de ERLE. ERLE es una marca que nace en el año 2017, la hacemos con Hernán Zampolia, un amigo que los dos trabajamos individualmente ¿no? Como constructores artesanales, instrumentos. Y la verdad es que lo que estaba pasando era que los músicos no estaban pudiendo comprar nuestros instrumentos por los precios. Entonces, decidimos trabajar juntos en esta marca, en esta serie de bajos, con nuestros diseños, priorizando fundamentalmente la calidad del sonido, la calidad del instrumento. Y trabajando juntos y trabajando en serie, pudimos bajar los costos y bajar el precio final del instrumento, que era un poco la idea. Así que así es como nace la marca. Y actualmente tenemos dos líneas de instrumentos. Los instrumentos estándar y los instrumentos a los que llamamos creaciones exclusivas, que son como nuestro Custom Shop, solo que le esquiva un poquitito ahí al inglés. Y bueno, nada, en creaciones exclusivas son nuestros diseños también, pero con maderas flameadas, con raíces, con otras configuraciones de micrófonos. Y los instrumentos estándar, básicamente usamos micrófonos DS Pickups, circuito basalto, de tres bandas siempre, activo, pasivo. Y bueno, nada, los invito a que nos conozcan ahí, a través de las redes. Vamos a estar haciendo promociones específicas para este evento, para Argentina Resuena, y las vamos a estar comunicando por ahí. Así que bueno, esténse atentos y los esperamos. ¡Gracias!